Y otro de estos proyectos ya inmediatos es La Florida, con Vito San, entre otros. Es curioso porque Vito San este fin de semana estrena la nueva película de Jonas Trueba. Fíjate, sí, sí, sí. Mira, Víctor San. Cuéntanos un poco qué va a ser La Florida, porque esto transcurre un poco también en una ciudad turística. Esto transcurre en Benidorm en invierno. Y más coincidencias, Manolo, que parece que lo hayas hecho expresamente. Hoy vais a hablar de Nosotros no nos mataremos con pistolas. Bueno, pues esta película está basada en una obra de teatro de Víctor Sánchez, que es el dramaturgo y director de La Florida. Porque es un joven valenciano que está dando mucho que hablar. Es un nuevo talento del mundo de las artes escénicas y del mundo del cine. Y bueno, pues será mi primera oportunidad para trabajar con él. ¿Y vamos a poderlo ver cuándo esto? En las naves del matadero del Teatro Español. Y después gira por provincias, supongo. Por supuesto, y vendremos aquí, al Cervantes de Málaga, vendremos y vendremos a toda Andalucía. Espero que podamos cerrar una gira, porque yo quiero traer este espectáculo. Además, es un espectáculo que voy a cantar también. Bueno, nos ha encantado que hayas estado con nosotros. ¡Cuántas cosas! ¡Qué bonito! En poco tiempo han contado casi toda tu vida. Pues sí. Ha sido un placer de estar aquí. Muchas gracias, Manolo. Gracias.